¡Oy, oy, oy! El Escuadrón 201. ¿Quiénes son? Son considerados como héroes. De ellos ya había oído hablar en alguna ocasión, pero todavía no he profundizado en ellos. Así que vamos a conocer sobre su historia. En este canal aprenderemos más sobre México. Vídeo extraído del canal Memorias de Pez, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, uno no suele echar la vista hacia América Latina. Sin embargo, tenemos un caso muy pero que muy curioso. El caso de México y su valeroso Escuadrón Aéreo de Pelea 201. México era un país marcadamente antifascista. De hecho, en 1935 ya se había sumado a los bloqueos económicos a Italia por su anexión de Etiopía. Pero México llevó a cabo más acciones directas en contra del fascismo. México también protestó en la Sociedad de Naciones contra la anexión de Austria por la Alemania nazi, mientras que las grandes potencias democráticas no decían ni mu. Pero sin duda, donde los mexicanos más se mojaron y mucho fue posicionándose en contra del intento de golpe de estado franquista contra la República Española. De hecho, los mexicanos reconocieron al gobierno de la República en el exilio y retiraron a su embajador de Madrid en 1939. Eso es algo que hay que agradecer a México muchísimo. De hecho, protegieron al expresidente de la República y también a otros presidentes en una embajada de México en Francia. Tuvo ayuda absoluta y soporte. Y no solo él, sino también a ingenieros, a físicos, a grandes doctores, etcétera. Un gran favor que nos hizo México. México ayudando a España pese a todo lo que había sucedido en el pasado. Algo que el presidente de Ecuador, Novoa, no entiende. Ya que él lo del asilo político se lo salta como le da la gana. Como muchos ya sabréis. Pero es que, entre discusiones políticas de un país, si no existe este tipo de tratados, pues sería como la antigüedad. Quien cortara la cabeza al rey, se proclama nuevo rey. Y punto. Y si alguien del mandato anterior se atreve a protestar en el caso de que no hayan acabado con ellos, pues al pozo hasta el final de sus días o hasta nunca. También durante la Guerra Civil, México acogió a los exiliados españoles y puso a disposición de la República la producción total de su fábrica nacional de armamentos. Siendo uno de los pocos países del mundo en acceder a vender armas a la República Española. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la relación de México con los países aliados no era la mejor de las relaciones. En 1938 México había nacionalizado su industria del petróleo, cabreando, pero mucho, a los ingleses y a los estadounidenses, cuyas empresas explotaban los yacimientos mexicanos. ¿Y con la Unión Soviética? Pues con los soviéticos la cosa tampoco estaba muy allá, ya que México había dado asilo a León Trotsky, perseguido por el régimen soviético de Stalin. Con la Unión Soviética han tenido sus más y sus menos. Depende también de quién gobernara, que no con la ideología, la que México a lo largo de la historia ha apoyado países de distintas ideologías. México ya ayudó a la Unión Soviética, transportándoles medicamentos, alimentos, mantas, mientras la actual Rusia vivía una posguerra llena de ambruma, enfermedades y frío extremo. Era una situación muy al límite y México ya ofreció refugio a rusos en varias ocasiones a lo largo de la historia, como la guerra civil que tuvieron en Rusia o la Guerra Fría. Sí que es verdad que han tenido épocas donde la Unión Soviética-Rusia ha tenido controversias con México, pero a día de hoy se llevan bien. De hecho, por eso hay colonias rusas en México. De hecho, la Unión Soviética llegó a retirar a su embajador de México. No obstante, todas las diferencias quedaron atrás a principios de los años 40, cuando Alemania e Italia avanzaban sin oposición por Europa. México ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos mexicanos y prohibió las exportaciones a países de fuera de América. Pero todo cambiaría con el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que implicó la expansión japonesa en el Pacífico y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como México le vendía petróleo a Estados Unidos, los alemanes hundieron dos petroleros mexicanos. En mayo de 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje. Los submarinos alemanes hundirán cuatro barcos mexicanos más. Pero México tenía aclaro su papel, surtir de recursos a sus aliados y no meterse en líos para los que su país aún no estaba preparado. Y así fue. Pero sin embargo, en 1943 la guerra cambió definitivamente su signo y una invasión del eje en territorio americano era prácticamente imposible. Por ello México empieza a considerar enviar una fuerza militar simbólica a luchar junto a los aliados. El paso finalmente se dio en 1944, cuando el futuro escuadrón aéreo de pelea 201 llegó para recibir su entrenamiento en Estados Unidos. En 1945, con la guerra europea casi finiquitada y con los japoneses perdiendo batalla tras batalla, el escuadrón 201, también conocido como las águilas ácticas, estaba listo para luchar. Claro, hay una canción de Mexor sobre las águilas, sobre ellos, sobre el escuadrón 201, que yo había reaccionado. Hubo muchísima gente hablando de esta canción. Fue una auténtica locura. El escuadrón lo formaban los 30 mejores pilotos de México y una dotación de personal que en total llegaba a las 300 personas. En un inicio el escuadrón 201 iba a estar formado por 38 pilotos, pero 6 no pasaron los exámenes médicos y 2 pilotos murieron en los entrenamientos. El escuadrón 201 recibió 25 nuevos aviones Republic P-47 Thunderbolt, un cazabombardeo estadounidense con mucha potencia de fuego. Las águilas aztecas fueron enviadas a Filipinas para participar en los bombardeos para expulsar a los japoneses de las islas Luzón y Formosa. Durante su lucha en Filipinas, un piloto fue derribado, otro se estrelló en combate y dos se quedaron sin combustible y murieron en el mar. Aunque las cifras muy probablemente estén exageradas, al escuadrón 201 se le atribuyen 30.000 bajas japonesas en 95 misiones de combate y 1.900 horas de vuelo. Por ello podemos afirmar con rotundidad que el escuadrón 201 fue muy pero que muy efectivo y que dejaron el listón muy alto. De hecho, su actuación fue logeada por Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur. Y bueno, todavía se habla de ello a día de hoy por internet. Sin embargo, después de unas cuantas misiones suicidas que ni los propios estadounidenses se atrevían a realizar y tras hostigar una y otra vez las posiciones japonesas, el escuadrón había sufrido bajas y muchos de los aviones habían quedado destruidos o impracticables. Los nuevos aviones nunca llegaron, por lo que el escuadrón 201 dejó de estar operativo cuando la flota estadounidense partió hacia Okinawa. Los mexicanos volvieron a casa con los deberes hechos y allí les esperaban multitudes que les recibían como héroes. Y sí, el escuadrón aéreo de pelea 201, las famosas y alocadas águilas aztecas, se lo habían ganado. Y antes de acabar el vídeo es importante decir que no fueron los únicos mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos otros participaron como voluntarios en diferentes ejércitos aliados. De hecho, el ejército de Estados Unidos incorporó a más de 250.000 soldados de origen mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Anda! Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Ha estado muy resumido, pero bueno, me he podido hacer una idea. Si os gusta este tipo de contenido, pues profundizaré más sobre el tema. Que a mí todo esto me llama mucho la atención. Ah, y os recuerdo que podéis ir a ver este vídeo, que es un vídeo muy especial para mí, ya que intenté hacer vídeos sobre productos mexicanos y me fue imposible porque iba a comprarlos a los centros comerciales donde ponían productos mexicanos y luego cuando los enseñaba a mi público, pues me decían que eso no era mexicano auténtico y yo lo compraba como mexicano y estaba en productos mexicanos. Así que hago un vídeo sobre cómo nos engañan con productos mexicanos en España, en el que usan la marca México para vender más. Y esto es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!